Por causas que se desconocen, un microbus con placas comerciales 969 BBX se encunetó en la cero calle de la zona 9 de esta ciudad. Es un bus que venía, supuestamente sin pasajeros, venía a llenar hacia la terminal lo que es la democracia, pero por razones que se desconocen, se encunetó, la consecuencia de haberse encunetado, pues dio motivo a girar y descontrolarse, por el momento no tenemos ni una persona herida, gracias a Dios, únicamente daños materiales y estamos en espera de la grúa para poder proceder a despejar la vía. ¿Qué se llama el piloto? El piloto al llegar nosotros como siempre, lo normal, el piloto siempre sale librado y se retira del lugar, únicamente queda el bus abandonado. Primera línea, más información, Kevin Galindo. Primera línea, más información, Kevin Galindo.